¿Cómo están? ¿Expresen muy bien? Yo estoy emocionada. ¿De qué color creen que me estoy pintando el cabello ahora? Contestan esta historia. Cambio de look, familia. Nuevo cambio de look. Oigan, y yo hoy tengo el tiempo del mundo. Voy a estar mucho tiempo aquí sentada. Así que se me ocurrió estar una amiga con ustedes. ¿Qué les parece? Ok, linduras, yo voy a seguir a muchos de ustedes. Si deslizan hacia arriba y preguardan, me perdiste el remix. También voy a estar mandándoles muchos metajitos. Así que deslizan hacia arriba y preguarden. ¡Vamos! Ya estamos a nada, linduras. Ya nos falta nada para que esta canción salga. Y el video va a estar... El video me encanta, linduras. Ya quiero que lo vean, de verdad. Me encanta, me encanta muchísimo. Linduras, yo estoy súper emocionada por ese remix, de verdad. Liano y Casper le metieron increíble. Ya quiero que lo escuchen. Y si ustedes preguardan la canción, van a ser de los primeros en escucharla. Así que ya saben qué hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!